Voy a organizar una fiesta En cualquier lugar Voy a organizar una fiesta En la cima de un monte sin par Todo el mundo está invitado Todo el mundo puede gozar Vamos a hacer una fiesta Que no tenga ningún rival Vamos a hacer una fiesta Que se salga del renglón Vamos a organizar una party Que no tenga para el gol Y podremos girar Y podremos bailar Y podremos notar Al son de la melodía Y podremos mirar Y podremos bailar Y podremos notar Al son de la melodía A la lista se apuntaron Varios de tus referentes Sobre todo los que te enseñaron A que no te importe lo que diga la gente Hay estoicos Liberales Pobretas, ingenieros, navales Compositoras, arrolladoras Escritoras y maestros del baile Eran frutas, hermeneutas Agua fresca dispuesta en un balde Hay fruta de temporada Y muchas ganas de pasarlo en grande Bebe mío si es tu deseo Bebe junco si quieres saciarte Bebe vino de la madre Tierra y la ufolía Se la lleva al aire Y podremos girar Y podremos bailar Y podremos notar Al son de la melodía Y podremos mirar Y podremos bailar Y podremos bailar Y podremos bailar Y podremos notar Al son de la melodía Y podremos mirar Y podremos bailar Y podremos notar Al son de la melodía Y podremos mirar Y podremos bailar Y podremos notar Al son de la melodía Y podremos mirar Y podremos bailar Y podremos notar Al son de la melodía